Semana del Cerebro, una iniciativa de la Comisión de Divulgación del Hospital Nacional de Parapléjicos. Mi nombre es Marta, soy bióloga y estoy realizando mi tesis doctoral en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Este hospital cuenta con un centro de investigación compuesto por varios grupos de científicos. ¿Por qué es importante investigar sobre esta patología? En estudios realizados a pacientes, se ha determinado que al menos un 80% genera dolor durante toda su vida a causa de la lesión medular. Muchos científicos han encontrado una relación directa de ese dolor con cambios en el cerebro de los pacientes. Y es que es nuestro cerebro el que siente el exterior. Y esto lo hace a través de la médula espinal, la cual conecta nuestro cerebro con las extremidades y el tronco. Imagínate que pisas una chincheta. ¿Cómo sabes que te has pinchado y no quemado, por ejemplo? ¿O cómo sabes dónde te has pinchado? En la médula espinal hay neuronas que tienen una parte muy larga, que llega hasta todas las zonas de la piel y los músculos, y son las primeras en recibir la información del exterior y llevarla hasta el cerebro, como si fueran cables de teléfono transmitiendo una conversación. Nosotros decimos que las neuronas se comunican mediante disparos o chispazos, y así transmiten la información hasta el cerebro. Cuando se cortan las neuronas de la médula, dejamos de sentir y mover todo lo que queda por debajo, pero seguimos sintiendo lo que queda por encima de la lesión. Por ejemplo, si el corte ocurre a nivel de la cadera, dejaremos de sentir ese pinchazo en el pie, y tampoco podremos reaccionar para levantarlo. Esto ocurre porque el cuerpo manda mensajes de manera ordenada, es decir, las neuronas del pie irán por un sitio y las de la mano por otro. Así es como nuestro cerebro forma un mapa corporal, parecido al de la imagen. Los pies entonces van a quedar desconectados del resto del cuerpo, y todas las sensaciones ya no se transmitirán, por lo que esas neuronas del cerebro encarganadas de sentir los pies intentarán compensar la falta de información inventándose palabras. Es decir, la conversación que tienen en condiciones normales se ve alterada y pueden enviar mensajes inventados como el del dolor. El objetivo de mi trabajo es conocer cómo ese conjunto de neuronas cambia su forma de comunicación justo después de una lesión medular y cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Hay grupos de neuronas que informan del dolor, pero también hay otras que sienten el tacto, otras la temperatura y otras la exposición de los músculos. La lesión medular va a provocar efectos diferentes según cuál de ellas se esté afectando. Esta capacidad de cambio tan compleja de los diversos grupos de neuronas es la que origina el dolor. Pero también, en otros casos, y con ayuda de la rehabilitación, estas neuronas son capaces de mejorar la comunicación con la zona que no podías sentir o mover. Conocer cómo cambia el cerebro después de la lesión medular es importante para mejorar el diagnóstico de los pacientes que sufren patologías tan graves a lo largo de toda su vida. Y yo con mi tesis doctoral pretendo conocer cuáles son las células que cambian, cómo lo hacen y de esa manera poder dirigir los tratamientos a esas células afectadas.